La primera percepción fue que era cuestión de seguridad local, cuando ahora queda claro que era un problema de seguridad nacional y que lo más importante, las personas o los cadáveres que se encontraron aquí, no eran de las personas desaparecidas de aquí. Entonces, este inicio de investigación debemos de celebrarlo, porque nos está demostrando que el gobierno federal, la Procuraduría General de la República, no ha dejado, no ha dado carpetazo a estos asuntos, sino que mantiene la investigación y esto es justicia para los duranguenses, es justicia para todo México. Y bueno, pues yo celebro que haya resultados y que la percepción quede clara que este es un problema de seguridad nacional y que está siendo debidamente atendido.